Es decir, de alguna manera pueda facilitar una gestión ya sea al secretariado, ya sea en caso de tener una revisoría fiscal si la tiene, un contador, un consejo de administración, etcétera, etcétera, comités, como se denomina en diferentes lugares. Esto para mejorar el esquema de trabajo organizado, aplicado, generando técnicas de gerencia. Ese es el enfoque de este tema. Por ejemplo, el tema que tú nos vas a acompañar, porque tú no. Distracción de condominios con modelos de negocio. Un aspecto que muy pocas personas hoy día nos pueden detallar. Sí, sí. Claro, Fernando, porque fíjate que cuando nosotros decidimos, el primer punto es muy importante, uno de los primeros temas, si la administración del condominio es un oficio o es una profesión, ¿no? Es uno de los temas que tienen pendiente. Y entonces, hay una, hay un retorno aquí que no sé qué. Entonces, fíjate, cuando nosotros decimos que es una, si es un oficio o es una profesión, tenemos que ver qué nos motiva, qué nos lleva a administrar un condominio. Entonces, si esa administración del condominio forma parte de tu propósito de vida, si forma parte de lo que tú quieres hacer, si forma parte de tus talentos, o solamente lo estás utilizando como una forma de tener dinero. Cuando uno se lo plantea como un propósito de vida, entonces este modelo de negocio cobre un sentido, porque ahí tú tienes que empezar a hablar de cuál es tu oferta de valor, cuál va a ser tus nichos, a quién te vas a dedicar, si van a ser comerciales, si van a ser comerciales, si pueden ser industriales. Industriales, una cantidad de administración de compropiedades, hay una gran capa. Y si tú decides, si tú decides hacer, el condominio residencial, residencial y desarrollar una serie de competencias, no necesitan, necesitan condominios en los negocios en los negocios. Un poquito de eso, ver quiénes son nuestros aliados, son las formas de fidelizar a nuestros clientes, de qué manera nosotros, de qué manera nosotros, de qué manera nosotros, de dar nuestra información, más o menos esta idea de, la idea de, esta aproximación, producto de un programa de formación que dura más de tres meses. Vamos a tratar de, en ocho minutos, resumir lo que significa la administración, la administración como modelo de negocio. Sí, señora, claro, y mira que, bueno, dentro de todo lo que estamos ofreciendo en esta conferencia, empezando con los grandes expositores que tenemos, entre ellos, tu persona, nos encontramos muy gratos por contar con personas tan apropiadas para instruirnos, y, 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 y hago énfasis en lo que es el colegio de propiedad horizontal y de administradores de, de, de Servilonja. Servilonja, a lo largo de estos años, ha brindado herramientas suficientes para que los administradores puedan entender realmente que, que los, los, los copropietarios, bajo una administración eficaz, pueden llegar al éxito. Eh, lo que tú mencionabas, es un oficio o es una profesión. Hemos encontrado que los administradores de estos, de estas copropiedades son muy pasionales. Le meten el pecho, el corazón a lo que hace. Y, 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 y dan la, dan la, la dan toda, la dan toda y jamás se rinden. Eso es, eso es un común denominador que hemos encontrado, que muy pocas profesiones cuentan con eso. Si nos damos cuenta, los administradores de copropiedades pueden demorar hasta 15, 20, 30 años. La gran mayoría, estoy hablando de un 80%. El otro 20% es rotativo. En otras profesiones no, no es tan rotativo. No, no es tan, perdón, tan perdudero. Suelen rotar más seguido. Puede durar en una, en una empresa uno, dos meses, cuatro años, cinco años. Cambia. Eso quiere decir que hay amor por lo que se hace, que hay, 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 hay empeño, hay dedicación. Y eso es muy importante. Mira, Fernando, hablemos de los horarios, de los horarios y, y, y de la estructura de la conferencia. Claro que sí, este martes 14 empieza desde las 9 de la, desde las 9 de la mañana el grupo de Están ya estará listo para empezar a abrir las plataformas y deseditarlas a los participantes como conferencistas. Y arrancan desde, a partir de las 10 de la mañana tenemos la introducción del doctor Andrés Bermúdez, que es el presidente de, de la Federación Colombiana. y, y, y allí en adelante tenemos, incluyéndote a ti, 10 expositores internacionales. Tenemos presencia de Panamá, tenemos presencia de México, tenemos presencia de Chile, tenemos presencia de Perú, tenemos presencia, eh, del Salvador. En fin, una gran gama de participantes que va hasta las 12 del día. Cada uno con un intérvalo de 18 minutos, de mucha instrucción, de mucha herramienta. Ojalá que todos los que nos oyen en este momento puedan participar, puedan nutrirse de todo esto, llevar papel y lápiz, porque lo que vamos a aprender. Así es, así es. Mira, y cómo, si una persona nos está escuchando, un administrador de condominios, quiere participar, cuáles son las coordenadas, cómo pueden hacer, cuál es el código, cuáles son las dos, si nos vamos a informar acerca de eso. Perfecto, totalmente gratuito esta conferencia, totalmente gratuito, no tiene ningún valor. Nosotros, bueno, puede, puede entrar a nuestra página, puede entrar incluso también a escribir, y puede escribirnos a, a los celulares, eh, por ejemplo, al mío, eh, que es 315-847-9744, me puede escribir, le puedo mandar la publicidad, y allí es, le enviamos una click card. Esta click card, eh, puede, puede dar, eh, información aquí, y se inscribe. O puede entrar a nuestra página de Facebook e Instagram, que es Servilonja, y en, en, en Facebook, tanto en Facebook como en, 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 en Instagram, aparecemos como Servilonja, puede entrar y puede encontrar la publicidad, y también la misma click card, y dar click e inscribirse. Si no encuentra la razón, puede escribirnos a los goceos, info, arroba, servilonja, punto com, y le enviamos la información sin ningún problema para que pueda participar de este programa. Bueno, Fernando, realmente, eh, ha sido muy grato, 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 ha sido muy grato conocerte, porque no nos conocíamos así, sino nada más, sino nada más, sino nada más, y también agradecer, también agradecer a toda la comunidad liberoamericana, la oportunidad que nos ofrece para formar, para formar, y para prestar un mejor, porque no solamente para nosotros, para nosotros, administradores de condominios, formamos parte de la dinámica de los como abogados, como asesorios, como comunicadores, también de este tipo educativa, aprende, porque al final son buenas prácticas, que redundan en nuestras casas, en nuestras conversiones, en nuestras casas. Nos estamos hablando, bueno, y esta vez nos vamos a ver, nos vamos a ver en torce días virtuales en esta conferencia. Bienvenido, bienvenidos todos los hermanos de Venezuela, sean todos bienvenidos, los queremos tener, por favor, asisten. Allá estaremos, allá estaremos. Estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.